Bueno, y sobre este tema, precisamente, la aprobación de las reformas constitucionales en materia de participación ciudadana, lo que se pretende es garantizar la participación de los ciudadanos en la vida política de Jalisco a través de trece, trece nuevas figuras de participación ciudadana, y para ello nos acompaña el diputado Ismael del Toro, a quien agradezco que haya aceptado la invitación de estar con nosotros y con usted, para que nos explique, pues, esto que me parece que es histórico, diputado, porque es un que básicamente se le dan ya mayor capacidad de participación a los ciudadanos, ¿no? Un empoderamiento ciudadano, como mencionábamos en la nota. Así es, diputado, gracias. Gracias por la invitación y como lo señalas, creo que con esta reforma constitucional, Jalisco se pone a la vanguardia a nivel nacional de poner en ese rango, precisamente en el rango de la constitución del estado de Jalisco, las figuras que generan herramientas de participación democrática, de que los ciudadanos tengan siempre el derecho de estar inmiscuidos en la vida pública, ¿no? Hacer un recuento en nuestra constitución federal, en el artículo 39, cuando habla de nuestra forma de gobierno, señala con claridad que el ciudadano tiene el derecho inalienable de incidir en su forma de gobierno. Lo puede nombrar y tendría en ese artículo el derecho a quitarlo, pero luego en ningún estado había la herramienta para poder hacer una realidad lo que está consagrado constitucionalmente. Entonces hoy Jalisco se pone a la vanguardia desde figuras tan importantes como la revocación de mandato, que genera precisamente esa capacidad de mando, no sólo cuando vota, sino también en una decisión cuando un gobierno no está haciendo bien las cosas, pero además presupuestos participativos, perfeccionar figuras que ya estaban en la legislación, pero que eran de difícil acceso y además casi desconocidas como el plebiscito o el referéndum, los cabildos abiertos, el gobierno abierto, tú lo señalas muy bien, trece herramientas que hoy el ciudadano del estado de Jalisco tiene para poder participar en la vida pública de sus gobiernos permanentemente. Así es, y me parece muy importante y sobre todo histórica porque comentábamos antes de entrar al aire, diputado, que la participación del ciudadano en política o en la vida política del estado se circunscribía únicamente a ese momento íntimo de que uno está en la urna y cuánto durabas ahí, diez, quince segundos cuando mucho, cruzabas la boleta y es todo, ¿no? Y ahora con estas trece nuevas figuras de participación ciudadana, pues me parece que da un paso muy importante para que todos nos involucremos en la vida política de Jalisco. Yo creo que esa es la clave, mucho me han preguntado, oye, y entonces qué va a pasar, a quién van a revocar y qué autoridad, yo creo que no debe de verse con el morbo de a quién tumban, sino con la amplitud de, o la claridad de la visión de que los ciudadanos hoy se pueden inmiscuir en las decisiones de gobierno. A nosotros nos tocó impulsar esta agenda desde el gobierno municipal de Tlajomulco, primero con Enrique Alfaro y después cuando yo estuve al frente de la administración, implementamos presupuestos participativos, implementamos, no existía la figura de revocación de mandato, entonces a nivel municipal tuvimos que hacer la ratificación de mandato y la verdad es que fuimos viendo cómo se genera un círculo virtuoso de confianza entre el ciudadano y su gobernante, o el ciudadano y su gobierno y eso verdaderamente verdaderamente hace que el gobierno sea mejor, que el ciudadano esté observando permanentemente al actuar de sus administraciones. Yo estoy convencido de que no hay mejor gobierno que el gobierno que sea plenamente observado, que el gobierno que tenga ciudadanos que participen, que incidan, que discutan, que incluso hoy con estas herramientas puedan incluso revocar los mandatos o con el previsito del referéndum puedan participar en políticas públicas, participar en la elaboración de reglamentos o de leyes con los cabildos abiertos, presentar iniciativas ante los ayuntamientos. Creo que tal vez la figura más perfeccionada por el paso de los años, llevan siete años implementándose en Tlajomulco es el presupuesto participativo, hoy ya también una figura que tiene el gobierno del estado y nos hemos dado cuenta cómo de una parte del impuesto predial en el municipio se fue aumentando el interés de los ciudadanos para tomar la decisión de que se quería invertir y se generó una un beneficio de ida y vuelta, el beneficio para el ciudadano porque toma la decisión de en qué se envierten sus recursos y para el gobierno porque los ciudadanos pagaban más su impuesto predial porque veían esa confianza y veían reflejado su su decisión en el puesto, ahí lo ven reflejado en la obra, creo que es el reclamo más sentido de la gente, no yo quiero ver en qué se gasta el dinero, el gobierno y entonces en este ejercicio deciden y ven en qué se gasta. Se estableció un porcentaje de los presupuestos para obra, ¿qué quedó en 13%? En 15% para obra, por supuesto, eso deberá de respetar la autonomía de los municipios, los municipios tendrán su facultad de determinar, pero habría que poner un porcentaje para que no quede ninguna de estas figuras en una posibilidad de disimular la aplicación, creo que debe ser muy contundente, insisto, el ejemplo de Tlajomulco genera que al paso de los años los ciudadanos se van a ir dando cuenta que pueden utilizar estas herramientas y las van a ser suyas y van a ir perfeccionando estas herramientas democráticas en el uso cotidiano y en el mejoramiento de la vida pública del Estado de Jalisco. Diputado, ¿cuáles destacarías de estas nuevas figuras de participación ciudadana? La revocación de mandatos, sin lugar a dudas, es importante y creo que ahí quedó en 5% de porcentaje. 5% de la población, de la autoridad que se pueda someter y distribuido en dos terceras partes de ese territorio. Digo, porque no debe ser tan fácil una revocación de mandato, porque esto se prestaría a pues vendetas políticas o afanes revanchistas. Creo que debe ir de la par. Así es. O sea, el empoderamiento de los ciudadanos, pero también el fortalecimiento de instituciones. Si una quebranta la otra, creo que estaría... No, pues crea sin gobernabilidad, ¿no? Por supuesto. Entonces quedó en 5%. 5% distribuido en dos terceras partes del territorio. Se puede arrancar la revocación de mandato cuando ya vaya la mitad de las administraciones y se da un periodo de 120 días para que puedan hacer la recolección de las firmas. ¿Qué otras figuras? ¿Cuáles destacarías, diputados? Yo destacaría la de presupuesto participativo. La verdad es que creo que es la que va a encontrar más empatía, más relación, la que va a ser más aplicable. Y figuras como el plebiscito y el referéndum, que estoy seguro que la ciudadanía casi no conoce para qué se utilizan, aunque ya estaban en nuestra normatividad. El plebiscito es para que sobre una política pública se pueda tomar una decisión. Es decir, si el gobierno está aplicando una política, determinado número de ciudadanos se organiza y digan, esa ya no nos gusta, esa no está cumpliendo objetivos, esa no está sirviendo. Estamos por analizar la ley del uso de los vehículos, los verificentros. Una política pública de esa naturaleza podría ser trabajada o revisada a través del plebiscito y que el ciudadano tuviera una decisión ya en el momento que vea cómo se está aplicando. Y el referéndum es para efectos de normas, ya sea reglamentos en el municipio o leyes en el estado, que los ciudadanos puedan decir, oye, esa ley no puede tener aplicación, no está con un sentido de beneficio para los habitantes. Entonces, esas cuatro figuras, creo yo, serían las más significativas, porque verdaderamente hacen incidir al ciudadano en la vida pública del estado y de sus gobiernos. Todavía faltan las leyes reglamentarias de estas reformas. Terminamos el día de ayer la parte de la reforma constitucional. A partir de hoy se están notificando los municipios para que emitan su voto en torno a la reforma constitucional. Y lo que tenemos un compromiso es que todos los municipios se inmiscuyan inmediatamente, voten para que regresen, podamos engrosar y aprobar definitivamente la reforma constitucional y entrarle a un dictamen que ya quedó analizado y aprobado en la Comisión de Participación Ciudadana, que se seguirá trabajando para que pueda hacer ese dictamen de la de las reformas al Código Electoral y de Participación Ciudadana, las las vías de cumplimiento de las herramientas que ha quedado en la Constitución. ¿Alguien plazo? Formalmente en la ley no, pero hay un compromiso que lo saquemos en la sesión del jueves veintiséis de mayo. Muy bien. Pues, diputado Ismael del Toro, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades a los diputados que ojalá sigan trabajando de esa manera, ¿no? Sin afanes partidistas y todo en afán en beneficio de los ciudadanos. Yo creo que hay que felicitar a los treinta y nueve diputados, a la visión de altura de miras que pusimos y pusimos al centro a los ciudadanos y creo que con eso va a ir ganando el Estado de Jalisco. Muy bien. Diputado, muchas gracias. Gracias a ti.